¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren 720S Racing Green Edition by Carlex Design y como dice el título aquí, Elegancia Británica. Bueno, como sabemos el automóvil superdeportivo de la compañía The Walking también se apunta al color verde más icónico con esta versión especial con esencia vintage tanto por dentro como por fuera. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como ya se ha visto en más de una ocasión, Carlex Design es una compañía habituada a hacer las cosas a su propio modo. Bueno, eso incluye el lanzamiento de automóviles con cambios como para no saber de qué compañía se trata o bien retoques sutiles aquí y allá, pero que dejan totalmente claro que se está ante una máquina de lo más exclusivo. Hace unos días esta empresa polaca anunciaba el anuncio de una nueva edición especial Racing Green Edition que como se vio recientemente con un Mercedes modelo clase G, sin embargo, también está presente con otra máquina que encaja mucho mejor con este estilo elegante y clásico del color British Racing Green. Y el elegido no podría ser otro que el McLaren modelo 7200S que ahora luce este elegante aspecto como también exclusivo sin cambiar ni un ápice de sus formas originales. Es precisamente ese British Racing Green que forma parte incluso del nombre de la edición especial, el verdadero protagonista de este producto. Como ya se vio, esta pintura no luce de cualquier manera, sino que este verde oscuro brillante está pintado completamente a mano, mostrando los trazos del pincel, un toque sutil pero lo suficientemente especial como para marcar la diferencia con otros modelos 7200S sin resultar estridente. Este acabado se acompaña en el exterior de una nueva llanta de alación de 19 pulgadas en la parte frontal y 20 en la parte posterior con un diseño especial y un acabado gris grafito calzadas con unos neumáticos Pirelli. Pero su sección exterior ya consigue sorprender, la interior no iba a ser menos hablando de Carlex Red Day Design. Bueno, a juego con el verde clásico del exterior se encuentra en la cabina una tapicería con color marrón de la más alta calidad hecha con cuero y alcántara. Bueno, que cubren prácticamente toda la sección interior, incluso el manubrio, el volante, con ciertos detalles con color blanco a modo de contraste junto a otros elementos en aluminio, como por ejemplo en la consola de mandos y en las puertas. La fórmula en este color marrón, aparte de ser contraste perfecto para el verde del exterior, también aporta una elegancia a este auto deportivo y moderno interior del 7200S que evoca a los automóviles deportivos clásicos. Bueno, en la sección mecánica no existe ningún cambio, por lo que se mantiene su famoso bloque tipo V8 de 4 litros de cilindrada que es biturbo, que tiene como potencia 720SV y como par máximo 770NM. En total, todo este trabajo de pura artesanía da como resultado un valor extra de 65.000 euros, algo así como 63 millones de pesos chilenos a los que se suma a los 284.700 euros, algo así como 282 millones de pesos chilenos que cuesta comprarse un ejemplar del 720SV y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.